Desde lo más lejano de las estrellas, surge producción maestra, Montarro Mix. Montarro Mix Ok amigos, buenas noches, vamos a ver comienzo para todos ustedes. Esta es la presencia del original Montarro. Montarro 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Arriba! 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 Omnibulls Ir falter falter Drop until Eres, Eres Montarbo, traje la máquina Eres, Eres, Eres Eres, Eres, Eres Eres, Eres Eres, Eres Eres, Eres Eres, Eres Montarbo Eres, Eres 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!